La relación entre dieta, salud y estilo de vida se ha convertido en una prioridad debido al espectacular incremento del sobrepeso y la obesidad en la población mundial. Una consecuencia es el desarrollo del síndrome metabólico, que básicamente es el riesgo de sufrir una enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular o diabetes. Estas patologías generan un incremento del gasto sanitario y una reducción de la calidad de vida. Self-Care Station incorpora la tecnología para controlar los parámetros clave del síndrome metabólico. La medición de estos analitos la puede realizar el propio paciente de manera cómoda y sencilla, obteniendo los resultados al instante y al mismo tiempo estos resultados se envían a la nube para realizar un seguimiento del profesional médico.